¡Vamos a la vuelta! 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 Por ahí viene y lo pide, por ahí viene y lo pide, vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos, porque estoy al lado Por ahí viene y lo pide, por ahí viene y lo pide, vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos, por ahí viene y lo pide, vestida de colorado Con sus ojitos llorosos, con sus ojitos llorosos, como en sus ojitos llorosos Bueno, ya llegamos a la recta final, ya últimos tres, tres penitas, ya los que estamos retirando de veras, no hay ganas sobre ellos, a todos ustedes Mañanita, ¿ohhh vamos a estar mañana? ¿Cómo se llama? ¿En Madera California? Mañanita Madera California, la raza que guste acompañarnos, allá nos vemos Para seguir la pinche pera Allá para el Junior Ranch Mañana Mañanita ya nos vemos En Madera Caligua ¿Dónde van a ser las fotos? ¿A qué lado? En aquel ladito vamos a estar para las fotos Por ahí la raza que gusta tomarse la foto Allá vamos a estar para la fotito Allá tenemos tres camitas Allá vamos Salen La gente se va a ver en el cuarto Por supuesto Vamos a ver en la temita Vamos bonito Y nos vamos a ver en el tercer Y nos vemos en el segundo 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 Esa bonita cilera, para ti la estoy canta Sola donde soy yo, a mí te pido y me digan Esa bonita cilera, para ti la estoy canta Sola donde vea Me digo, me digo de solo Me digo, me chile la música de mi región Sola donde está, me dame mi corazón Me digo, me chile la música de mi región Me digo, me chile la música de mi región Con la azahar de mi región Los barrios en fin, vienen a Dios No inputs, sabían, te pido y me digan En la azahar de mi región Como tus barrios en fin, vienen a Dios No mueves, ni Ging y gregas Por qué te acercan, me digan Esa bonita cilera, para ti la estoy canta Justo en mi tierra y en la antena.